Es linda noche para ir al circo hoy, con la temperatura por todo, todo el fin de semana va a estar lindo para ir al circo Fabián López, ¿dije bien? Fabián López Fabián López con nosotros, responsable de Cirque 21, ¿cómo estás Fabián? Bueno, buenas tardes a vos, a la audiencia, un clásico de venir a tu programa, la verdad que te agradezco mucho y lindo recuerdo que tengo también de, creo que es la segunda o tercera vez que estamos ya en Tandil Sí, sí, que han venido, han traído artistas también Sí, hemos venido al piso a hacer cosas y todo, lindos líos armamos Lindos líos Hoy viene tranquilito, bien vestido, muy bien, muy bien Me porté bien, solo estaba arruinando recién con el celular No se cuentan, no se cuentan, los años detrás de escena No, no, estamos la verdad que muy entusiasmados de volver a Tandil, un poco nerviosos con el estreno le hemos puesto mucho énfasis, venimos de una temporada de Mar del Plata con un lindo éxito bastante bien, a pesar de que Mar del Plata no fue una gran temporada para nadie pero nosotros como estamos en ADET, en la asociación de teatro casi siempre salíamos quinto, sexto, ahí de las grandes obras así que más que eso no se puede pedir, venimos muy contentos con un espectáculo que armó el Bicho Gómez, ahí en Mar del Plata con coreografía de Silvina Tordente, que fue la coreógrafa de Yugar y la verdad que nada, con mucha expectativa a ver cómo nos recibe el público de Tandil por una segunda o tercera vez, creo, porque creo que la última fue 2015 creo que estuvimos 2012 también, ¿no? Sí, tercera o cuarta ¿Tanto? Tengo, vos sabés que tengo algún recuerdo Tanto, por allá de Ecos Sí, nosotros ya estamos entrando en el año 19 del programa, así que han venido ¿En serio? Sí Porque mirá, te digo, hablábamos en la pausa de un artista muy conocido Entonces puede ser 2004, Domingo No me acuerdo el nombre de Frigulietti Sí, Emiliano Frigulietti Él estuvo dos veces, Emiliano Él estuvo dos veces Sí Y después dos veces, bueno Richard se llamó, Ricardo Esta nueva troupe Así que sí, cuatro veces seguro han estado Mirá, mirá, qué lindo O sea, esta es la cuarta vez Bueno, para que la gente no se asuste, tenemos un espectáculo totalmente nuevo, renovado Obviamente con nuevas atracciones, hay camelástica, trapecios Los trapecios creo que estuvieron el año pasado, la última vez Que tratamos de mantener para nosotros un número fuerte y un clásico Es maravilloso Sí, es un... Y el dicho Gómez que le da esa impronta artística Que le da... Le ha marcado un... Un toque modernoso Y hacer del circo, que amo el circo Pero le da esa cosa de show y espectacularidad muy moderno Bueno, de hecho es eso Nosotros, viste que siempre tenemos la línea de Cirque du Soleil Con un show por ahí más acrobático, más teatralizado Bicho le ha metido una energía por ahí diferente también Un poco más ágil al circo que necesitaba ese movimiento Y mucho humor Claro Mucho humor Aprovechando Richard, que sabés que es un cómico excelente Le ha metido unos gas cómicos que la verdad que son maravillosos Y creo que... Nada, no hemos reído mucho la temporada de Mar del Plata Y esperemos que, bueno, que siga porque la verdad que es un show muy lindo Muy bien armado Hay nuevas atracciones Hay palo chino Hay malabares de rebote Hay un montón de cosas nuevas que... Que bueno, que hay en este show, ¿no? Funciones y horario, Fabián Funciones tenemos hoy el estreno 21 horas Sábado, domingo y el martes Es que feriado tenemos dos funciones 18, 30, 21 horas El lunes por víspera de feriados hacemos una función a las 21 horas Bien Ese es hasta ahora el plan Obviamente siempre el público decide si seguimos, si frenamos Pero yo creo que un fin de semana más... Siempre las hacemos quedar Nada, sí, un fin de semana más La última vez creo que nos quedamos como tres fines de semana Me parece que vamos para ahí porque tenemos el sistema de venta de tickets electrónicos Desde ayer que se está vendiendo A ver, contanos cómo es Y está muy bien No, no, como las tiqueteras Pero en boletería del circo Entonces la gente puede sacar para cualquier función Con su ubicación, con todo Entonces desde ayer... Ah, yo voy hoy y ya saco para el martes Ya puedo sacar para el domingo, para el martes, para donde vos quieras Bien, bien Y se está vendiendo muchísimo anticipado, cosa que nos sorprendió mucho Qué bueno Obviamente lo hemos publicitado en nuestras redes sociales Que hoy están muy bien y muy fuertes Que dicho sea de paso lo tiro Que tenemos www.cirque.com.ar El Facebook es cirque21 Y el Instagram es cirque.oficial Así que nada Ha venido muchísima gente a sacar entradas Ya se ha vendido muchísimo para hoy Así que bueno, que esté por ahí que quiera venir Que se arrime temprano porque creo que hoy explota el circo Bien, va a ser maravilloso Siempre cirque21 es garantía de gran espectáculo, de diversión Y a mí me encanta... Amo el cirque, ¿a quién no le gusta estar ahí en la carpa? A mí me gustaría estar del otro lado Del otro lado, ha estado también Ha estado, pero me encanta ver los artistas Cómo se preparan La pasión que ponen Sí, la verdad que desde ayer los chicos están Mirá que venimos de Mar del Plata De dos meses trabajando Y desde ayer que están con las luces, con el sonido Con la puesta en escena Practicando los números de vuelta Aparte la cama elástica que traemos ahora Que es Trampo Wall Que es con una pared Ganó el festival de Chile Y el festival de circo argentino El año pasado Y es un acto gigante Que hay que meterlo dentro del escenario Lleva su tecnología, digamos Y bueno, todo eso hace que Que hace una semana que estamos O más de una semana que estamos Contándolo Javier, gracias Vayan al circo todos estos días Lo van a pasar muy bien La ubicación El lugar de siempre El lugar de siempre Guatemala Y creo que ya en los últimos Porque están edificando mucho Sí, se les están viniendo contra el circo Estamos apretadísimos Ahí, estamos apretadísimos Pero bueno Habrá que buscar nuevos rumos Y nuevos lugares Balvin y Guatemala Hay muchos lugares y lindos en Tandil Muchas gracias Fabián No, gracias a ustedes por la nota Fabián López Hablando con nosotros Cirqueda 21 Está en Tandil Se queda